El pulso de las noticias a máxima velocidad, la información justa al instante. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. La tecnología avanza a pasos agigantados, y nosotros la seguimos bien de cerca. Radio Sónica, la evolución de la radio en Internet. A partir de este momento, ponemos en funcionamiento la central informativa de Radio Sónica. Maxi Lecky te cuenta los temas que son noticia ahora, y te adelanta la información que será noticia mañana. El Arranque, lo que pasa en el país y el mundo, el análisis de la actualidad, con entrevistas a los personajes más importantes. Esto es El Arranque. Hola, buenos días, ¿cómo están? Una nueva temporada de El Arranque aquí en Radio Sónica. Ya me conocen, hace ocho años que hacemos este programa, todos los días de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Estamos en el 2019, es un año eleccionario. Hemos pasado varios años eleccionarios haciendo este programa, con disparidad de candidatos y con resultados diferentes en el día después. Tal vez Marcelo, que es uno de los históricos de este programa, cuando charlemos de esto, va a poder dar su opinión, pero en algún momento ha ganado el peronismo, ha ganado Cristina Kirchner. Hemos estado en este programa en el último periodo de Néstor Kirchner. Hemos estado en este programa cuando ha ganado Mauricio Macri. Y diferentes opciones también en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias de la República Argentina. Cuando pensaba cómo habría este programa, cómo habría este ciclo 2019, decía, ¿qué digo? ¿Qué hablo? Me centro en lo social, me centro en lo económico, me centro en lo político. Y dije, me parece que es un año que tenemos que centrarnos un poco de lo que pasa en la calle. Nosotros salir de esa grieta de Mauricio Macri o de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri, y concentrarnos en la realidad, en lo que se está viviendo, en lo que viven los comercios, en lo que viven los trabajadores, en lo que viven las pequeñas pymes, en lo que vivimos todos nosotros, que habitamos este suelo, y somos parte de los contribuyentes que aportamos a este Estado para tratar de vivir todos los días un poco mejor, aunque lamentablemente vemos como la situación económica y social se degrada todos los días. En la búsqueda este año de hablar de la realidad, vamos a encontrar diferentes, seguramente, alternativas. Algunos que nos van a decir y nos van a hablar de que la alternativa es la liberal, otros nos van a decir que la alternativa es irse más a la izquierda, con una visión muchísimo más social. Otros que nos van a tratar de convencer de que el voto tiene que ser algo intermedio, otros que nos van a convencer de que no hay que volver al pasado, es decir, al kirchnerismo. Yo me pregunto si ese pasado también no es el macrismo, porque tuvo cuatro años para gobernar y los resultados sociales o económicos no se ven. Entonces, todo esto lo vamos a analizar a lo largo de este año, porque es un año en el que vos elegís, es un año en el que nosotros elegimos, y vos ya nos conoces en el arranque. Siempre tratamos con gran pluralidad de hacer esto, periodismo, y en el cual vos seas partícipe. Por eso este año vamos a sumar la posibilidad de que vos nos puedas llamar por teléfono y también puedas dar la visión de la realidad en algún momento, en algún programa, cuando tengas ganas, cuando estés muy contento por algo, que te salió, no sé, un nuevo trabajo, o cuando estés muy caliente porque te despidieron, que tengas la posibilidad en el arranque de contar lo que vos estás viviendo. Así que me parece que va a ser un año en esta octava temporada en la que te queremos escuchar. No solamente nos vas a escuchar y nos vas a dar tu opinión. Es la forma de construir, para mí, la democracia y saltar de esa grieta en la cual nosotros nunca quisimos estar. Este es el arranque, esta es la octava temporada aquí en Radio Sónica.